Yo voy a hacer lo que a mí me llene y voy a intentar callar a esa voz impostora que me está machacando y me está maltratando al fin y al cabo. Entonces, a veces, llegados a este punto, se recomienda no despedirse de la persona, directamente bloquearla y a tomar por saco. Porque a mí me han llegado a decir, a mí me molan los tóxicos. ¡Ojo! Todo te influye. Desde las personas que sigues en Instagram, a las pelis que lees, que ves, a los libros que lees, todo, la gente con la que te juntas, todo te va a cambiar. ¡Hola, contentas! ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Yo soy Ruen Larrez y, como siempre, estoy acompañada por mi amiga Paula Álvarez, sexóloga, pedagoga y una maravillosa persona. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues estoy muy contenta. Estoy especialmente contenta porque el episodio de hoy está patrocinado por Clarel, que si no nos escuchaste el mes pasado, pues ya nos patrocinaron un episodio. Y Clarel es una marca maravillosa porque es nuestra tienda favorita, donde puedes comprar productos de belleza, productos de cuidado personal y productos de cuidado desde el hogar. ¿Y qué nos gusta más de Clarel? La iniciativa que os comentamos el mes pasado, que se llama El 28 Íntimo. Es una iniciativa que consiste en que el 28 de cada mes eliminan el IVA de todos los productos de higiene íntima, de productos menstruales. Por lo tanto, tú te puedes ahorrar un dinero y esos productos son más fáciles que se pueda costearse más personas. A nosotras nos gusta no solo por el dinero que nos ahorramos, y para que lo sepáis que el 28 aprovecharos de la oferta, sino también porque una marca ponga en valor las personas que menstruamos, que necesitamos esos productos y que son productos de primera necesidad. Claro que son primera, que una no elige, que no necesite ese punto. Que todos los meses vamos a usar compresas, tampones. Claro que sí. Así que apuntaros el 28, que queda dos días para poder aprovechar esta oferta. En la agenda. Muy bien apuntadito. Tanto online como que si vais a tienda física, ¿vale? Claro. Y que sepáis que si además de ir a Clarel aprovecháis y compréis los productos de su marca propia, que es Monté, están un 30% más baratos que el resto de líderes del mercado y está de la misma calidad o incluso mejor. Eso es. Y aparte, yo no sé si os acordáis, pero el mes pasado que ya os comenté, pues la campaña del 28 íntimo, durante el mes de mayo, Clarel hizo una campaña en la que el 100% de los beneficios que ganaban vendiendo los productos menstruales de Monté iba destinado completamente a la ONG Cromosomos X, que lucha en contra de la pobreza menstrual. Es decir, de que personas no puedan costearse este tipo de productos. Y recaudaron más de 11.400 euros. Qué maravilla. Así que, oye, orgullosas de poder estar patrocinadas por una marca así, de que hayáis conseguido esa cifra. Hombre, que es todo un éxito. Eso es. Y que aprovechéis el 28 íntimo este mes, que es en dos días. Pues sí, muchísimas gracias. Y vamos con el episodio. Dale. Dentro cabecera. Nos tienen contentas. Un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez. El podcast que te quiere y te lo va a recordar cada 15 días. Hoy ha venido a charlar con nosotras una persona que nos ha enseñado mucho por redes sociales sobre las relaciones sanas, cómo lidiar con la ruptura o cómo convertirte en un espacio seguro para ti misma. Ella es psicóloga experta en psicología clínica y de la salud, sexología clínica y terapia de pareja. A lo largo de los últimos años ha conseguido compatibilizar la atención sanitaria a pacientes con la divulgación de contenidos sobre salud mental. Y es que además ha escrito cuatro maravillosos libros. Ama tu sexo, me quiero, te quiero, tú eres un lugar seguro. Y el último, Mujeres que Arden, que lo tengo aquí. Así que recibimos con un fuerte aplauso a María Esclapé. Bien. Hola María, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí. Qué guay, qué guay. Oye, ¿has anunciado hace nada que estás embarazada? Sí. En una foto así de repente, ¿no? Sí. La gente haciendo vídeos, en plan, muah, de expositivo. María ha subido una foto en Roma. Sacando el, el, joder, todo el mundo saca y le hacía la diapositiva. La, 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 la eco. Y no, y tú al subir una foto has dicho, ah, ah, mira, mira esta tripa. Claro, ¿no? Y además es que era como, claro, no me voy a presentar, yo qué sé, en la feria del libro o cualquier evento así con la vaga. Obviamente, en la vaga. ¿En qué momento ha pasado esto? Era un poco raro. Entonces, bueno, me apetece compartir la noticia con mis seguidores y dije, es el momento. Estoy en Roma. O sea, ¿en qué mejor lugar? Claro. Pues ya está. Así fue. Oye, qué bonito. ¿Y qué tal estás? Ay, muy bien. ¿Sí? Ahora, muy bien. Segundo trimestre es fantasía. Vale. Primero, fue un poco odisea, porque tuve muchas náuseas, mucho cansancio y bueno, pues es que eso te incapacita mucho. Claro. Y había veces que yo que soy súper activa, súper enérgica, me encanta trabajar y me encanta hacer cosas, había semanas que no podía hacer nada, pero semanas completas. O sea, de coger el ordenador así, porque tenía que urgentemente hacer algo y no lo podía atrasar más. Claro. Pero ahora todo eso se ha acabado, menos mal. Ole. Y ya, pues mucho mejor. Y me decían, ¿el segundo trimestre ya verás, se te va a ir todo? Pues efectivamente. Yo pensaba que no, que era en plan, no, no, esto se queda. O sea, tal y como no estoy yo de mal, esto se queda. Nueve meses es así, ¿no? Nueve meses sí, yo me veo a los nueve meses es así. Después de tres meses tú ya te creces. O sea, es tu normalidad. Claro. Estar mal. Sí. Que todo te dé vueltas, que todo te dé asco, si de repente es tu normalidad. Bueno, pues me alegro que estés mejor. Gracias. Y hay una cosa que hacemos al principio de todos los episodios, que es preguntaros a todas las invitadas tres cosas sobre ti, que te definan o que digan algo sobre ti. Y una que sea un secreto o, bueno, aunque no hayas contado muy a menudo. Hola, qué difícil. Es que, bueno, si ya empezamos así, no me quiero imaginar. No, se lo he contado antes. Vale, pues tres cosas y un secreto que no haya dicho antes. Tres cosas. Soy muy exigente. Vale. Pienso muy rápido. No sé si eso es una ventaja o una desventaja. Porque a veces, ostras. Y me encanta salir a caminar. Ah, qué guay. Lo adoro. Eso sí que lo he dicho alguna vez por redes sociales también. Y un secreto. Soy muy cabezona. Muy testadora. O sea, muchísimo. Bueno, si tienes algo claro, hay que hacerlo. Sí, yo voy a por ello hasta el final. Sí. Qué guay. Bueno, pues mira, hemos conocido un poquito más a María. Pues voy a ir entrando en el tema, ¿vale? Que yo le he dicho a María antes de empezar el episodio. Que me he leído, bueno, me queda un pelín de tu libro, de Mujeres que Arden. Me queda muy poquito por acabar. Pero de verdad, enhorabuena porque has hecho una novela. O sea, me refiero, tú has escrito otros libros que también suelen psicología. Pero de repente, en este, ¿no? Mujeres que Arden, tú empiezas a describir una ruptura de la protagonista. Que esto no es ningún spoiler ni nada porque es el principio del libro. Y describes las emociones y las etapas por las que pasa ella. Y es muy fácil identificarse con la ruptura de la protagonista. Y entonces yo te quería preguntar. ¿Tú has querido hacer el libro como para que alguien pueda superar una ruptura? Pero a modo novela. Más o menos, sí. Está camuflando en novela, ¿no? Está camuflando en novela, en plan, para sentirte mejor. Está genial, chicas. Y chicos también. Todo el mundo lo puede leer. A ver, yo tenía súper claro que quería seguir hablando de psicología, aunque no fuera un libro de divulgación al uso. Pero es que además, yo que ya he dicho antes, soy muy exigente. Yo no quería quedarme en reflejar esa psicología a través únicamente de los personajes. Yo quería ir mucho más allá. Quería hablar de psicología, quería hablar de relaciones sanas, de relaciones tóxicas, de rupturas, de ansiedad, de niñe interior. Todo lo que había tratado, de alguna manera, en mis anteriores libros de divulgación, lo quería hacer de una manera muy compleja. Y dije, hija, esto es que solo se puede conseguir a través de una novela. Porque es donde tú tienes unos personajes reales, entre comillas. Que tengan más aristas, más complejos. Claro, lo más o menos posible. Y dije, vale, muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo que hay qué más? Este tipo de conversaciones que tienes tú contigo misma, ¿Cómo que hay qué más? O sea, mi angelito decía, ¿y qué más de qué? Y el demonio decía, ¿y qué más de...? Chica, tú con eso no te conformes. O sea, tú necesitas darle más vueltas a la historia y darle más vueltas a tu cabeza. Y dije, bueno, pues no sé, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de intriga, vamos a hablar de misterio y de leyendas, ¿por qué no? Es que me encanta, es verdad, total. Claro. Y me diste de todo. Sí, no, imagínate contándole todo esto a mi editora. Sí, claro, muy bien, cariño. Sí, sí. Pero María, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Y yo, sí, sí, completamente segurísima. Es que esto es un súper jardín, de verdad. O sea, fíjate que no es fácil escribir una novela. Y yo, que sí, que yo quiero hacer esto. Digo, y además voy a hacer una crítica y voy a meter a la Inquisición de por medio. ¡Hala, venga! Eh, pues ha salido bien. Te ha salido, yo como lectora te digo, muy bien, porque es verdad, es que de repente ella habla de la historia, bueno, yo puedo decir un pelín, de las mujeres pues que eran falsamente acusadas de ser brujas, ¿no? Y eran quemadas y bueno, pues la Inquisición, o sea, que hablas, eso es, aparte de una historia con la que es muy fácil identificarse, pues una chica que acaba de salir de una ruptura, con una parte de leyendas, de misterio, que ole tú, o sea, yo odio las comparaciones, pero Miquel Santiago, Javier Castillo, ju, o sea, no, María es la pez. ¡Jo, qué guay, qué grandes referentes has nombrado! Pues sí, es que al final, bueno, también yo creo que llega un momento en el que, a mí me pasa, ¿no? Que te quieres superar a ti misma, que no quieres hacer lo mismo de siempre, ¿no? Porque si no, llega un momento en el que te aburres. Sí que eres exigente, ¿eh? Muchísimo, sí, lo he dicho, además lo he dicho, la primera característica, fíjate, es que me ha venido rapidísimo, porque lo sé, hay que poner límites en la exigencia y eso es lo que más me cuesta del mundo, pero poco a poco lo voy consiguiendo, estoy en ello, sigo en ello, llevo muchos años, pero a veces la exigencia te aporta cosas muy chulas y yo me lo paso súper bien escribiendo y yo me, bueno, es que, de hecho, fue el año pasado, ¿no?, cuando lo escribí de ponerme delante del ordenador, porque esto lo llevo yo tramando mogollón de años y cuando me ponía en el ordenador es que me evadía de todo, o sea, y te digo en el ordenador, pero también te digo cada vez que consultaba la bibliografía, ¿no? Porque hablar de Inquisición es muy jodido, porque tienes que recurrir a bibliografía de, estamos hablando de Edad Media, principios del Renacimiento, no es mi materia, no es mi especialidad, hablamos también de la historia de 1500, porque hemos dicho Inquisición, una ruptura, o sea, esto que, bueno, pues para la gente que no sepa de qué va la vaina y no se ha leído el libro, el libro está escrito de manera paralela en dos tiempos, eso es, siglo XXI, siglo XVI, entonces, claro, el Toledo del siglo XVI, yo no sé tú, pero yo no viví en el siglo XVI, hay que informarse, y vale que es ficción, pero a mí no me gusta inventarme las cosas, si ya existen, ¿para qué te las vas a inventar? Tú te inventas lo que no existe, pero entonces yo soy, ¿ves? Exigente. Y yo tenía que viajar a Toledo, consultar la bibliografía, y yo hasta hablaba con la gente de allí, que yo decía, es que me tienen que tener aborrecida, porque yo llegaba, no sé, mira, a la iglesia, a la catedral, yo hacía amigos en la catedral, tú dirás, ¿cómo se hace amigos en la catedral? Trabajo de investigación, de verdad, ¿no? Claro. Yo, no sé, veía a algún señor por allí y le decía, oye, ¿y esta virgen? Sí, como que no. ¿Esta virgen? ¿Qué virgen? Ya está, ya está, has hecho amigos, te va a contar la historia de la virgen, te va a contar la historia de la patrona, te va a contar el cuadro del greco que hay no sé qué sala, y a mí eso me mola. Oye, qué maravilla. Bueno, pero estás contenta, a pesar de toda la exigencia que te has puesto en el libro, estás contenta. Sí, porque ha sido una exigencia buena, una exigencia guay. Vale, o sea, tú has aprendido a tener exigencia buena y exigencia mala, ¿no? Sí. Y cuando te viene la mala, a saber controlarlo. Claro, después de tantos años, estaba bien, ¿no? Empezar a controlarla. ¿Has conseguido como saber parar y estar a gusto con lo que has hecho? Sí. 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 O sea, ¿parar en qué sentido? Pues porque imagino que la gente como tú con esa alta exigencia, cuando se pone con un libro, como que quiere como revisarlo, reírtalo más veces, que quede mejor. Y como que tengo entendido como que no sabéis cuándo parar y decir, ya está terminado. Vale, ya entiendo, sí. Sí, esa sensación la tuve mucho al principio, cuando empecé los primeros episodios, o, bueno, capítulos, episodios, es una de serie. Es un podcast. Y es verdad que le daba muchas vueltas y por eso tardaba tanto en escribirlos, ¿no? Y yo me daba cuenta. Yo soy muy, he aprendido mucho a verme desde fuera. Esto es súper jodido hacerlo. Esto se puede decir jodido, ¿no? Sí, claro. Todo lo que tú digas. Perfecto. Está bien. Pues aprendí a hacerlo después de muchos años, el ser capaz de como despegarme de mí misma, ¿no? Y verlo todo un poco de manera objetiva. Y decía, María, te estás pasando. Es que llevas una tarde entera repasando el episodio número uno, que son dos páginas. ¿Qué haces? ¿Y sabéis por qué me pasaba eso? Aquí hay dos temas, ¿no? Hablamos de exigencia, pero hablamos también del síndrome del impostor. Sí. Porque yo nunca he escrito novela. Claro. Yo siempre he escrito divulgación. Claro. Entonces yo me veía una intrusa todo el rato. Y una impostora, ¿no? ¿Y quién te va a leer a ti? Y esos eran mis primeros comentarios, ¿eh? A la hora de escribir la novela. ¿Y quién te va a leer a ti? O sea, una parte de mí decía, sí, sí, anímate, tía, que esto te mola, que está muy guay. Pero otra parte decía, ¿quién te va a leer a ti? Si es que nunca has hecho novela. Es que a la gente no le va a gustar. Es que, ¿qué primer episodio es este? Tú tienes que hacer algo mucho más potente. O sea, fíjate, es fatal. Y ya me cansé y dije, mira, toma por culo. Yo voy a hacer lo que a mí me llene y voy a intentar callar a esa voz impostora que me está machacando y me está maltratando al fin y al cabo. Claro. Entonces yo le daba motivos para pensar lo contrario. Decía, bueno, vale, nunca has escrito una novela, es tu primera novela, pero sí que has escrito otras cosas, sí que has leído mucha novela, sí que llevas escribiendo desde los 13 años y sí que tienes creatividad para hacer una novela. ¿Por qué no lo vas a hacer? Muy bien, me encanta, ¿eh? Yo doy un aplauso por eso, por esa conexión al final del lenguaje que tenemos con nosotras mismas. Sí. Jómez, me encanta María escucharte de verdad. Oye, yo te iba a preguntar, porque tú divulgas mucho sobre relaciones, es más, yo diría que tus libros siempre han ido un poco eso de relaciones, rupturas, relaciones sanas. ¿Es lo que más te pregunta tu audiencia? O sea, dirías que es lo que más necesita la gente saber o saber cómo afrontarlo. Sí. La gente me pregunta mucho de relaciones, de todos los tipos, de amistad, de familia, de pareja, pero sobre todo de pareja. También porque es lo que divulgo, ¿no? Entiendo que al final tu público va según lo que tú ofreces. Pero es verdad que al final yo soy psicóloga y tengo especialidad en psicología clínica y puedo tratar cualquier o casi cualquier aspecto relacionado con la salud mental. Pero es verdad que cuando te pones a trabajar cualquier historia, no sé, ansiedad, ¿no? Y dices, ay, a priori parece que no tiene nada que ver con los vínculos. Y de repente te vienes a escarbar un poco y sí, porque cuando hablamos de vínculos no solamente hablamos de pareja, de amistad, de familia, también hablamos del vínculo con uno mismo, del vínculo con el mundo que te rodea, cómo has aprendido a ver el mundo, cómo has aprendido a verte a ti dentro de ese mundo. Entonces ya estamos hablando de relaciones otra vez. ¿Y por qué? Ya no solamente por lo que pasa en el presente, sino por lo que pasó en el pasado. Entonces es verdad, me preguntan mucho directamente por oye, ¿me pasa esto? Mira mi conversación de WhatsApp, ha dicho no sé qué. ¿Te mandan capturas? Pero por Instagram, sí. Ostras. Pero esto tiene explicación porque es verdad que tú has hecho muchos análisis de conversaciones de WhatsApp. Además, en tu primer, en Me quiero, te quiero, segundo libro, analizas muchas conversaciones de WhatsApp y cuando hay manipulación o cuando es... Sí, a mí eso me parece un trabajo fantástico. A mí eso me gustaba muchísimo. Muchas gracias. Y todo mi reconocimiento. Es que eran cosas, conversaciones de WhatsApp en las que era como, mira, aquí esto es manipulación, aquí esto es otro tal. Y así se ve claro con unos ejemplos tan prácticos. No sé, parece una pasada. Eso me lo han copiado, pero no sabes. ¿En serio? Sí, bueno, incluso esto de coger la foto y quitarle el contraste, ponerle brillo... Ah, que dices, tu mismo contenido directamente. Sí, también. O sea, ya no solo la idea, sino directamente la captura. Sí, bueno, y la idea también, y he visto incluso ayuntamientos con mi idea... ¿Qué dices? Hecho por otro, copiar carteles en sus calles, y es como, pero esto es mío. ¿Qué poca vergüenza? Entonces, te has encontrado calles con tu contenido sin tú haber tenido nada que ver. Y yo, es una cosa que, a ver, no me enfado, me sienta mal, pero no me enfado. Claro, pero yo, fíjate, para que eso no pase, yo siempre digo, os lo cedo gratis. O sea, de hecho, a todos los coles, todos los institutos, todos los ayuntamientos que me han pedido las imágenes, siempre se las hemos pasado gratis con el tamaño que han necesitado. Y siempre les digo, podéis hacer lo que os dé la gana con eso. O sea, podéis trabajarlo en clase, podéis colgarlo, podéis hacer un cartel enorme y colgarlo en la plaza del ayuntamiento. O sea, me la pela. Lo único que pido es que, por favor, no quitéis la firma. Voy a quitarme, coño. Simplemente que aparezca ahí el nombre del autor, claro que sí. Claro, sí. Qué fuerte. O sea, que por eso te mandan capturas de sus propios whatsapps, en plan, María, analízame esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es complicado, porque, a ver, yo soy psicóloga, pero yo no hago terapia en redes sociales. Hombre, claro. Obvio. Entonces, yo solamente atiendo esas conversaciones que son de mis pacientes, porque conozco el contexto, conozco el caso, no puedo ponerme a analizar ahí locamente cualquier conversación que me llega. Hombre, es que si no, no escribieras ningún libro ni tendrías vida. Efectivamente. Entonces, normal. Y te preguntan, es que a mí me preguntan muchísimo, que yo no soy psicóloga, o sea, que yo tampoco puedo dar una respuesta, pero es que me da la sensación que la gente busca como la receta mágica para superar una ruptura amorosa. Sí. Y te preguntan, lo estoy pasando muy mal, ¿cómo puedo superar esta ruptura amorosa? Y yo siempre digo, es que no te puedo decir cómo, o sea, tú probablemente sepas pasos, pero hay muchas rupturas, ¿no? O sea, cada ruptura es un mundo. Esa es la dificultad, que cada persona la vive de una manera, hay rupturas más intensas, menos intensas. Sí que tenemos claro que no es lo mismo una ruptura tras una relación dependiente, tóxica, que tras una relación sana, ¿no? Claro. Y también depende del momento en el que se haya dado esa ruptura, porque si te pilla en pleno enamoramiento, esa ruptura es devastadora, es intensa y se pasa muy, muy mal, ¿no? Pero siempre hay que atender el caso particular. Es verdad que cuando divulgamos, damos consejos generales porque entendemos que la normalidad se centra en X grupo de personas, que son la mayoría, ¿no? Pero siempre hay casos para los que esos consejos no les sirven. Y para eso está la consulta, evidentemente. Eso es, me atenderá a ir a consulta. Pero sí es verdad que los pasos a seguir a una ruptura después de una, como lo has dicho tú, ¿no? De una relación no sana o tóxica son muy distintos a una relación sana, ¿no? Es que yo a veces escucho este tipo de frases que dicen, como dejes una relación, dice mucho de ti y de vosotros. Y yo pienso, hombre, pues igual si has tenido una relación con una persona que es una absoluta mierda y lo habéis dejado mal y eso es desastroso, no quiere decir que diga algo malo sobre ti, ¿no? Claro, y que la gente no tiene toda la información de la intrahistoria, ¿no? Que es como, bueno, a lo mejor de puertas para afuera puede parecer que no es comprensible lo que tú has hecho, pero a lo mejor te falta info. Claro, sí. Efectivamente, en una relación tóxica, de hecho, se recomienda ni siquiera despedirse de la persona siempre y cuando, como digo, siempre hay que tener al caso, ¿no? Sí. Se haya intentado ya muchas veces, o sea, me explico. Una cosa es que digas, mira, estoy en una relación tóxica, yo estoy viendo que esto no va bien, hay sufrimiento. Antes de generar una dependencia emocional, me piro, ¿no? Y me voy y hablo con la persona y le digo, mira, pasa esto y yo creo que este no es mi lugar, ¿no? Ahí quizás cabe una despedida, pero, por desgracia, esto es un caso idealizado, esto no suele ser así. Vale. Suelen ser relaciones que empiezan teniendo un vínculo tóxico y poco a poco va generando esa dependencia, ese vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en situaciones de personas que quizás han intentado más de una vez y de dos y de tres dejar la relación y no ha servido para absolutamente nada. Han tenido esa última conversación y esa última conversación ha sido la oportunidad perfecta para volver a caer otra vez en el siguiente intento, que ya será, pues no sé, el trigésimo primero, por ejemplo. Entonces, a veces, llegados a este punto, se recomienda no despedirse de la persona, directamente bloquearla y a tomar por saco. A mí me recuerda esto como al círculo de la violencia, de las relaciones de maltrato, ¿no? Que lo tratas de dejar y luego acaba ahí viendo una reconquista, una luna de miel, luego otra vez la misma movida y otra vez a discutir, otra vez lo intento romper y otra vez tal y que se va como acortando los tiempos y es un bucle sin fin. Normalmente, en todos los casos en los que hay una relación de maltrato, el vínculo siempre es tóxico porque es dañino y siempre, o casi siempre, yo creo que siempre, mejor dicho, nos encontramos una dependencia emocional brutal. Entonces, claro, ahí ya le añadimos un plus, ¿no? Porque hay una violencia y hay un plus más, un pasito más. Pero hay cosas que son muy, muy, muy similares. Por eso cuesta tanto diferenciar, claro. Por eso cuesta mucho diferenciar. A mí me lo preguntan mucho. ¿Qué diferencia hay entre una relación tóxica y una relación de maltrato? Mira, una relación de maltrato es una relación tóxica porque te está haciendo daño. El vínculo es tóxico. Ya su propio nombre lo indica. O sea, que directamente es tóxico y ya está la relación. Que no deberíamos decir personas tóxicas, ¿no? No, a mí no me gusta decir personas tóxicas porque todos hemos hecho algo tóxico alguna vez en la vida. O sea, hay comportamientos tóxicos. Si ya por eso me voy a definir como persona, es que soy una persona tóxica. Tú imagínate las limitaciones que eso supone. Claro. Es tremendo. Entonces, es mejor pensar que hay comportamientos tóxicos que nos llevan a relaciones tóxicas. Los vínculos se generan. No vengo ya con el vínculo preparado, ¿no? En plan, soy una persona tóxica conmigo, vas a tener una relación tóxica seguro. Bueno, hay personas que tienen otras cosas, rasgos de otra serie de situaciones y de patologías que es más probable o hacen más probable que la relación sea tóxica. Pero tampoco son personas tóxicas. Claro. Que depende con quién se junten ahora una relación u otra, ¿no? Claro. Efectivamente. Y que igual se relacionan así, pero no significa que esa persona por definición diga que no soy tóxica. Bueno, pues... Vale, yo se me ha ocurrido, a ver qué os parece. He apuntado una serie de cosas que probablemente, por lo que has dicho, sean actitudes tóxicas que igual hemos hecho o no. Os voy a preguntar si las habéis hecho en alguna relación no sana que hayáis tenido. Vale. O igual habéis tenido todas relaciones sanas. Sí, a todo, ya te lo digo. Y entonces os voy a decir varias cosas que, bueno, algunas has añadido tú, Paula, que me encanta. Pero yo he hecho alguna lista de esas cosas que hemos hecho en algún momento que no nos sentimos para nada orgullosas a día de hoy y que en esa relación pues lo has hecho pues porque estabas en una relación tóxica, cariño, no pasa nada. O sea, entonces quiero que me digáis si lo habéis hecho o no y que María pues igual nos diga un poco como, pues tu perspectiva, ¿vale? De cómo lo ves. La primera, querer cambiar a la otra persona. Pensar, yo lo puedo cambiar. Sí soy. Bueno, sí era, sí era, mejor dicho. Sí era, muy bien. O sea, yo no sé si yo lo puedo cambiar de conmigo va a ser diferente, pero el, bueno, que vaya a terapia y luego ya va a ser todo distinto. O sea, eso sí, ¿sabes? Bueno, eso lo tiene. Pues es lo mismo. Ya, ¿no? O sea, ve a terapia y luego ya pues nos irá mejor. Claro. Es igual, yo también, la verdad, yo también lo he hecho. Tenéis que decirnos en los comentarios, bueno, si os apetece y lo pensáis si habéis hecho alguna de estas cosas. Vale, siguiente, perdonar cosas que jamás hubiésemos pensado que hubiésemos perdonado. También, sí. También hemos caído en eso. Es normal, ¿ves? Puedes hacer eso y luego seguir y mejorar. Siguiente, tener actitudes que consideramos tóxicas desde fuera, pero que cuando estamos ahí, pues nos sale un poco solo y no nos sentimos nada orgullosas. Por ejemplo, mirar el teléfono o esto alquear las redes sociales o querer controlar las acciones de la otra persona. Lo hice también. Sí, ¿no? Sí, pero yo ahí no era consciente ni de que tenía una relación tóxica ni de que era una relación tóxica siquiera. Yo también. O sea, yo he querido controlar y después con el paso del tiempo y yendo mucho a terapia, la verdad, me daba cuenta que yo estaba en una situación tan vulnerable, tan insegura. O sea, me sentía tan mal en la relación que al final acababa haciendo cosas que no me hacen sentir para nada orgullosa. O sea, que esto más lo comentas en nuestra prota habla de esto, en el libro de María. O sea, que el tema de las redes, o sea, como que yo no soy como especialmente como... ¿Stalker? Sí, no soy muy stalker. Pero creo que tal vez como por más como por una especie como de torpeza generacional. O sea, como que yo cuando la gente encuentra súper rápido a la peña en Instagram o... O de repente es como le he comentado no sé qué es... ¿Cómo lo has visto? O sea, ¿cuántas horas has tenido que ver todos? O sea, o hay un filtro que desconozco. Vale. Yo ni algo quedó tal. Pero lo de repente ver y que te duela y decir, pues bloqueo o me hago otra cuenta o la silencio, pero la has silenciado, pero luego me meto y lo miro. Y eso cuando ya has dado el paso de silenciar y bloquear, porque luego encima Instagram tiene esta cosa de que se entera más rápido que tú de tus vínculos y tus relaciones y de repente te lias con alguien y te está apareciendo la primera en stories. O sea, eso no entiendo cómo lo hace. Pero luego cuando rompes, ahí no se pimpa. Ahí no se pimpa. Ahí te sigue apareciendo la primera en stories. Y es como, yo no quiero saber esto. Y me pasó también con una persona que le di a silenciar todo y me seguía apareciendo ahí la primera. ¿Ah, sí? Te lo juro. Eso es raro, ¿no? Eso es raro. Eso es raro. Y todos los días me metía en bandera. ¿Por qué me pones esto? Y yo me metía, le volvía a dar a silenciar todo. Pues bloquear y borrar. Claro. Dejó de suceder, pero dije, me desinstalo, instalo, me vuelvo a instalar. Es como una tibia. ¿Por qué me haces esto? Es una buena idea. A veces desinstalarse la habla, ¿verdad? En momentos malos. Vale, la siguiente. Bueno, esta yo creo que es cuando también estás en una situación así. Pero permitir, y me gustaría que lo definieras, la luz de gas. Vale, el gaslighting, ¿no? El gaslighting. Sí. Pues a ver, esto quiere decir, el gaslighting es cuando te intentan hacer dudar de tu cordura. Vale. Cuando tú estás viendo algo con tus propios ojos, no sé, el libro es con el fondo negro y las llamitas rosas de María. Y tú me dices, no María, el fondo es verde. Y yo, no, es negro, lo estoy viendo, el fondo es negro. María, no, es verde. Porque además, fíjate que empiezas a montarte una historia que flipas para convencerme de que el libro, el fondo, es verde. Y tú no te das cuenta que el otro día, no te acuerdas que estábamos por ahí, también volviste a confundir esto, que es que era verde y tú lo veías negro. Sí, y al final te hace dudar de ti misma. Sí. Y pensar, y un poco el este de, estás loca, ¿no? Sí. O te estás inventando cosas, estás desagrando. Sí, sí, y claro, y luego eso se usa en otros contextos que no tienen ni pies ni cabeza para defender argumentos que, pues eso, no tienen sentido. Pues eso, que es normal, pero que sepáis el término, que a mí me encanta esto de que hayamos puesto términos a estas cosas, la verdad. Algo nuevo de las nuevas generaciones que yo soy muy fan. Sí, totalmente. Y la última, esta la has puesto tú. Claro, yo he puesto el, digo, mira, vamos, hemos puesto cositas que eran como un poquito así como light, y digo, ya que nos podemos abrir el cajón de mierda, vamos a reconocer cosas, ¿no? O sea, digo, yo he puesto directamente ser infiel, ¿sabes? Y huir hacia adelante. Y huir hacia adelante, claro, ser infiel y no contarlo, o sea, ser infiel y decir, bueno, ya está, y huir hacia adelante. Vida paralela, ¿no? Ostras, eso es grave, eso es grave. No, vida paralela de rollo tener dos familias, es no decir, pues no lo cuento, claro, o sea, no vía paralela y te saco dos personas a la vez. Pero esto lo has hecho tú y te sientes mal. Yo he sido infiel y no lo he contado, hasta como años más tarde, yo he ido hacia adelante. Pero lo has contado años después. Lo he contado años después, claro. Pero cuando ya nos habéis juntas, juntos. Claro, yo lo que hice fue dejar la relación, claro, huir hacia adelante de no puedo afrontar, contar lo que ha pasado, como se sepa, me muero o rompo. Pero hay una cosa importante, que fuiste consecuente con lo que hiciste, quiero decir. Es verdad. Y luego seis años de culpa y luego se lo acabé cascando, ¿sabes? Seis años de culpa. Pero ahí, ¿ves? Cuando se lo cuentas es porque crees que tienes la necesidad de contárselo. Porque yo no, porque tenía un atasco yo emocional de la leche y me sentía la peor persona del mundo. Bueno, pero tenéis una relación de amistad, imagino. Claro, era de no puedo relacionarme contigo con este elefante en la habitación, que sospecho que sabes, y que ya ha pasado tanto tiempo que es ridículo. Pero, claro, pasó esto. Ya, es verdad que al menos dijiste, bueno, pues mira, lo dejo y ya está. Claro, vale, ¿qué hago? Y luego miro para atrás y digo, pero ¿en qué momento? Y es, vale, ¿cómo me hice yo esto? Hay que contarlo. Bueno. Claro, pero... Yo mi consejo para mí misma. Hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente. Claro, esto está claro, que no estaba dentro de la relación y que me va a dejar y que era una línea roja. Pues, diga, pues lo dejo yo, ya. O sea, ¿qué hago? Huir hacia adelante. Huir hacia adelante, claro. Bueno, pero yo había entendido huir hacia adelante como seguir en la relación sin contarlo. Claro, a pesar de ello. Pero creo que también eso pasa mucho, vaya. Sí, sí, sí. Se me ocurren muchos ejemplos. Claro, y eso probablemente es un poco una pista de que igual la relación no está muy bien, ¿no? O sea, por lo que sea. Que si te lo hace o no lo haces, pues igual lo mejor sería revisar esa relación, ¿no? Pero creo que pasa así tanto. O sea, creo que pasa con mucha frecuencia. A veces ni siquiera es la relación, ¿eh? A veces es la persona que, claro, que es adicta a ese subidón, a gustar a la gente y una vía es ser infiel. Claro. Yo creo que la monogamia no es un modelo, pero que no lo reconoce. O sea, no puede abrir ese melón. Sí, sí. Qué fuerte. O, y también he visto, yo hablo de casos que se me vienen a la mente, ¿no? Y los pongo sin contar, por supuesto, el caso, pero también he visto, por ejemplo, pues, familias y relaciones estupendas, maravillosas, ideales. Y de repente ves que uno de los dos es infiel y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Claro, yo me refiero con lo de que es común, porque es que es increíblemente común. Cuando te pones a escarbar, bueno, pues te das cuenta de que en ese caso, que tengo en mente, era pues porque el chaval no tenía estrategias de afrontamiento con algo que le estaba pasando en la vida, le estaba estresando, y tiró por ahí. O sea, es que... Y tiró por ser infiel como manera de... Sí, sí, como el que se le da por el alcohol, o por las drogas, o por la fiesta, o sea, a esta persona le dio por ser infiel. Guau. Es tremendo, o sea, por eso digo que, ojo, ¿no? O sea, a veces no siempre el problema es de la relación, sino que hay muchas otras cosas detrás. Claro, que esa persona igual... Yo también conozco bastantes casos. O sea, que es verdad que creo que es bastante común. De gente que parece que es como la pareja perfecta, que dices, ay, mira, pues sí que se puede, tal, y dice... Por suerte no son la mayoría, espero, ¿no? Hombre, yo quiero pensar, por favor, mejoremos un poco la gestión... Yo quiero pensar que la gente está mejorando un poco su gestión emocional con el tiempo, ¿no? Sí, que estamos hablando un poco más. De hecho, los estudios dicen, además muy recientes, que los jóvenes, millennials, generación Z, buscamos relaciones sanas. Pero ese mismo estudio también dice que cuando no tenemos esa relación sana-ipsofacto, nos retiramos rápidamente. Te digo, o sea, como que la premisa del estudio es como quien busca una relación tóxica, ¿sabes? No, oye, ojo, 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 ojo. Abrimos el melón. Abrimos el melón. Vamos, vamos. Porque a mí me han llegado a decir, a mí me molan los tóxicos. Ojo. O sea. De hecho, hace poco, relativamente poco, en TikTok había tendencia de, eso, me molan los tóxicos, porque los tóxicos, o las tóxicas, te celan, porque te hacen sentir intensamente, porque te protege, porque te no sé qué. O sea, no es una cuestión de autocrítica de, joder, es que tengo un patrón y me acaba gustando gente que me hace mal. Tres metros sobre el cielo nos ha hecho mucho daño a nuestra generación, ¿eh? Ay, tía. De buscar al malote nos ha hecho mucho daño, por favor. O sea, que es más porque la nueva generación ya no dice, quiero buscar, por ejemplo, al malote o al tóxico. Dicen tóxicos, sí. Y antiguamente... Pero esto es una minoría, ¿eh? El estudio decía, que yo me aferro al estudio, que es esperanzador, queremos relaciones sanas. Claro, pero la otra parte, esta parte de, bueno, que cuando no aparecen, pues nos retiramos, ¿no? Y vivimos frustrados. Yo quiero pensar que es porque aún no sabemos exactamente cómo tener una relación sana. Lo cual quiere decir que vamos en buena dirección, pero hay que seguir trabajando. Vale. Además, yo creo que, bueno, me da la sensación que cuando eres más pequeño, cuando eres más joven, es bastante difícil como tener esa deseada relación sana, no sé. O sea, me refiero, yo cuando me relacionaba cuando era una adolescente, es que era de la peor manera posible. O sea, una cantidad de cosas que igual también la educación de los más jóvenes ahora está cambiando, pero sobre celos, sobre idea, tener idealizada a la pareja, una esta de dependencia o de, pues eso, demostrarlo, la relación romántica de unas maneras que ahora digo, uf, me parece un poco tóxico, ¿sabes? Sí, yo no sé si... Como, por ejemplo, antiguamente que aparecer en tu trabajo así de repente o en un día especial y aparecer con un ramo de rosas se consideraba súper romántico y ahora ya hay... Yo veo algún post de psicólogos que sigo que dicen, a ver, igual si el día más importante de tu vida, que no tiene nada que ver con tu pareja, tu pareja se presenta para hacerte una sorpresa y ya te quita el protagonismo, pues igual no es romántico, ¿no? Como que ya empezamos a analizar esas situaciones. Sí, o como la de presentarte en los sitios directamente me recuerda como la escena de los Factual y cuando se planta el mejor amigo del marido en la puerta con carteles a decirle qué tal. O sea, como todos estos actos que antes considerábamos como súper románticos, es como, a lo mejor ha quedado, cariño, y no quiere que... O sea, a lo mejor tienes que tener en cuenta su tiempo y su agenda y avisarle. No plantarte ahí, sino plantarte en la casa con el radiocasete. Es como, quizás es acoso. Si no quiere quedar contigo, pues lo va a ir a su casa. Está su tiempo libre con sus amigas y no quiere que aparezcas tú. Yo tengo otro ejemplo. En la peli de Barcoyote, que aparentemente no hay nada tóxico, bueno, pues hay una escena en la que él la sigue a ella, la protagonista, durante media hora hasta su casa. Y entonces hay una frase en la que... Y van hablando, ¿no? Así como discutiendo, en plan de esto de... Ay, del odio al amor hay un paso. Uy, te intentan vender un poco esa idea, ¿no? Entonces van discutiendo y tal, y ella dice, llevas media hora mirándome el culo. O sea, se entiende que lleva media hora persiguiéndola por la calle de noche a oscuras. Hostia. Y eso es súper romántico, porque claro, luego llegan a su casa y se acuestan, y pues colorines y arcoiris, ¿no? Y claro, tú ves eso de pequeña y dices, ah, pues muy bien, lo normal. Sí, sí, incluso él se planta en su trabajo, y la lían parda en el bar, ¿no? ¿No hay una pelea que te cagas porque él le ven en el bar y se pone celoso? Sí, 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 efectivamente. ¿Por eso trabajando la tía bailando? Efectivamente. Bueno, ahí quizás por el conflicto que se monta, quizás sí que sospeches que algo no va bien. Pero, pero tengo que decir... Pero con el culo acabo follando. Es que como, escucha, o sea, en el final feliz, ¿esto qué es? Claro, lo ves con tus treinta y pico, y tu perspectiva de género, tu deconstrucción, ¿no? Y dices, ¿qué coño estoy viendo? O sea, te planteas tu vida. Sí. Yo esas películas ya no puedo, la verdad. Yo no sé si éramos víctimas de esas películas y ahora ya no pasa, o si realmente era como algo de la edad y que tendrán esas generaciones también como que pasar por mierda hasta que perfeccionen relacionarse mejor. Todavía hay películas con ese tipo de cositas cuestionables. Yo alguna me he tragado que he dicho, esta mierda que estás poniendo, ¿qué es? Sí. O series, pero bueno. Mira, yo voy a hacer una crítica que no he hecho, pensaba hacerla en redes, pero me lanzo. Ah, bueno, la puedes hacer también en redes, no pasa nada. Vale, bien. Los Bridgerton. Bueno, yo sé que esto puede levantar mucho hate, pero es que necesito decirlo. ¿Por qué se vuelve a romantizar al malote? O sea, ¿por qué en esta relación, no? Penélope y el malote. La peli roja y el hermano pequeño. Sí. ¿Cómo se llama el hermano pequeño? No me acuerdo, me acuerdo. Cachis en la mar. Bueno, pues la peli roja, que es Penélope. Pondemos una imagen. Sí, y el chaval este, el pequeño, ¿no? Que es el malote de la temporada. Viene, pues es un ligón, ¿no? Le cuentan a las mujeres, jiji, jaja, no sé qué. O sea, va de malote, ¿no? O sea, lo que podría ser un a tres metros sobre el cielo Mario Casas. Eso es. Vale. Entonces, a ella le encanta que dices, bueno, pero lo mismo puede ella escoger su propio camino, casarse con otro hombre, ¿no? Dentro del contexto histórico lo puedo llegar a entender, ¿no? Esto del matrimonio por obligación y demás. Además, bueno, pues lo que te pintan durante toda la temporada es un progresismo absoluto en cualquier otro aspecto, pero en esto no. O sea, en esto es, el malote interviene en una posible relación de matrimonio, ¿no? Que consigue Penélope y además no solamente interviene, sino que le pide a ella que se case con él. Que es como, o sea, más romantizado imposible. En la vida real esto no pasa. En la vida real te vas a la puta mierda. O sea, se lía contigo. Hace perro de nortelado. Eso es verdad. Sí, se lía contigo, te dice que te quiere, que te ama, pero nunca se casa contigo. Jamás te lo va a decir. O sea, lamentablemente es así. Oye, habrá casos, ¿eh? Pero para mí es romantizar esa figura de destroyer, ¿no? Sí. De ella viene el malote y ya se ha enamorado otra vez del mismo papel. Sí, y además cambia gracias al amor, porque el amor todo lo puede. Y a partir de ahora vamos a vivir juntos, ser felices y comer perdices. O sea, véase eso. Térmetros sobre el cielo, 50 sobras de Grey, Crepúsculo. Es que es todo siempre lo mismo. Es que ahora que hablas de esta serie, a mí también me llamó la atención que me la he visto... Yo no la había visto y ahora que ha salido la tercera temporada me empecé por la primera y me puse al día. Y me llama mucho la atención que, claro, en todos estos casamientos, o sea, en la serie para quien no la haya visto, en plan, todo es de buscar marido. Y buscas marido y lo encuentras en la marido season, ¿sabes? Que vale, que es en la época. Entonces se sobreentiende como, bueno, vale, estamos hablando de esa época. Hay que entender el contexto histórico. Por eso digo, hasta ahí lo entiendo. Y además que hacen como esta crítica de, fíjate, como la mujer que queda embarazada, que faena para todo su futuro y toda la familia. O sea, tiene que también como, dentro de todo el contexto, como que hace como unas muy buenas críticas de lo vendidas que estaban las mujeres en ese momento. Y que si no encontraba a su marido, además, estabas bien jodida porque depende de tu pan. Pero me hace mucha gracia que al final te acaban vendiendo como la historia romántica de que se acaban siempre enamorando en tres días. O sea, se casan en una semana y al final se quieren. Ya. Y duran años, ¿eh? Y la relación es maravillosa. Y luego se casan y ya se presupone que son felices para siempre. Sí, sí, son felices. A pesar de todos los problemas que han tenido durante toda la primera temporada. Han llegado a casarse, luego se casan y es como... Se casan y es y comieron perdices en bandería. Y además se casan, claro, y se casan de una forma muy precipitada. Como cuando se casan, o sea, es que no ha dado tiempo como enamoramiento ni a conocerse ni leches. Sí. Pero se casan y por lo que sea, todo va increíble. Sí. También entiendo, aunque no me he leído los libros, que los libros cuentan eso. Y que también quizás cambiar eso sea un poco cambiar el libro, pero demasiado. O sea, cambiar realmente todo el argumento. Entonces, bueno, también lo puedo entender. Pero ya que mi trabajo es hacer divulgación y psicoeducación, yo aprovecho este espacio y psicoeduco a través de ejemplos diarios. Y además que está genial ver ese tipo de contenido, pero siempre siendo consciente. Sí, es verdad. Eso, mira, es súper importante esa anotación. Porque cuando hablas de esto hay gente que te dice ¿Qué pasa? Claro, no puedo ver series, no puedo ver películas. Sí, claro que puedes, hombre, no vas a poder. Eso es. Pero el tema es que tú sepas lo que estás viendo, que no te perjudique, porque absolutamente todo lo que entra aquí y que pasa por tus ojos, por tus oídos, por tus cinco sentidos, te cambia la forma de percibir el mundo, porque nuestra mente, nuestro cerebro es plástico, todo te influye. Desde las personas que sigues en Instagram, a las pelis que ves, a los libros que lees, todo, la gente con la que te juntas, todo te va a cambiar. Claro, nunca vas a ser la misma persona porque consumes lo que consumes, ¿no? Entonces hay que entender que puedes consumir lo que te dé la gana, pero siempre que seas consciente de qué estás consumiendo. Claro, ponerle miedo a la crítica. Yo se lo he hablado mucho para con los niños, que es como uy, pues esta canción no se les puede poner, o esta peli no se les puede poner, o para ponerles música de pues vamos a trabajar, estar en plástica, y pones una canción y es como a ver qué pones. Es como a ver, poner, yo les dejo que pongan lo que les dé la gana. O sea, cuando trabajaba con niños era de poner la canción que queráis y te dicen, es que esa que le gusta a mi enganito, la que quiere poner es muy machista. Es como, no pasa nada, la ponemos, la ponemos y comentamos que es machista y lo sabemos y lo identificamos. Ay, qué guay. Pero la ponemos, ¿sabes? Claro, eso es. O sea, la gracia está en identificarlo, no dejar de consumirlo, es como disfrútalo. Me pasa también eso bailando. Si tuviera que quedarme quieta cada vez que en una discoteca suena algo que es machista, pues no bailas, no disfrutas, no tal. Es como, bueno, pues nos reímos todas, lo identificamos, lo sabemos y seguimos. Sí, claro, eso es. Oye, pues para ir acabando con el tema, es que tengo un par de preguntas un poco intensas, ¿vale? Vale. ¿Qué preferís, más intensa o menos intensa? Ay, no sé, me das miedo. Más intensa, más intensa. Es que ayer me hicieron un par de preguntas que me hicieron pensar. Una fue, si creía que una ruptura amorosa podría suponer una ruptura completa en la identidad. Ah, es muy buena. Es muy buena, pues sí, claro que sí que lo puede suponer. Pensemos, depende también del nivel de relación, o sea, del nivel de, no del nivel, de la intensidad. Me voy a explicarme, vamos a empezar por el principio. Sí, la pregunta es complicada. A ver, pensemos que nuestra identidad se compone de muchas cosas, se compone de todo lo que nos rodea. Es decir, yo por ejemplo soy psicóloga, pero el día de mañana, si no soy psicóloga y quiero ser, pues no sé, locutora, ¿vale? Yo tendría que hacer un duelo con lo que respecta a esa identidad mía como psicóloga, ¿vale? Pero de repente adquiero otra identidad, locutora, ¿vale? Cuando estamos en una relación pasa una cosa parecida. O sea, yo no es que me identifique y me mimetice 100% con la relación y con esa persona, pero es verdad que una pequeña parte de mi identidad sí se construye en base a esa relación. Es decir, yo soy la pareja de. Que no es que tú vayas por la calle diciendo, hola, soy la pareja de Alberto, ¿no? Mi marido en este caso. ¿Qué tal, cómo estás? Pues tú serás María, ¿no? Ah, vale, es verdad. No, no vamos así. Pero es verdad que dentro de mi constructo de lo que yo soy, digo, pues soy psicóloga, tengo 33 años, mi pareja es Alberto, y construyo esa idea de lo que yo soy. ¿Qué pasa cuando tenemos una relación sana? Que esto es así, se mantiene. Cuando yo rompo con esa persona, esa parte de mi identidad también se rompe y tengo que hacer un duelo de esa relación, de esa persona a la que he dejado o me ha dejado y de mi parte de la identidad. Pero cuando tengo una relación tóxica dependiente, claro, la identidad, digamos que es una dimensión que de repente adquiere un protagonismo bestial en cuanto a la relación. Es decir, esa relación me absorbe. Me absorbe tanto, me mimetizo tanto con ella que pierdo mi ser. Ya no sé quién soy, ni de dónde vengo ni a dónde voy. Yo me he visto como pareja de, supongamos que tengo una relación dependiente, de Alberto, toda la vida, o X años o X meses, y ahora que he roto la relación, no sé quién soy. Total, totalmente identificada al 100%, la verdad. Oye, que bien he explicado, María, me ha encantado. Mira, me ha salido la primera. Es que nunca lo he contado. Esto, sacarme corte luego, eh, para las redes. Claro que sí, te lo paso entero para que lo tengas. Vale, la otra es un poco más chill y ya acabamos con el tema. Es, ¿qué preferís, que os dejen o dejar? ¿Dejar? ¿Dejar? No lo sé. Todo me parece muy doloroso. O sea, yo creo que prefiero que me dejen. Por lo menos puedo decir que soy víctima. Pero, 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 o sea, te han dejado, ¿verdad? Que te han dejado. Sí, pero yo también he dejado. Que es que te iba a preguntar, ¿te han dejado? Pero yo que yo me he leído este, entonces sí que sé. Sí, las dos cosas, las dos cosas. Me han dejado y he dejado, ¿no? Y las dos cosas duelen. Las dos cosas duelen. Sí, las dos cosas son horribles, pero como, pero tienes más agencia en dejar tú, ¿no? En van de caer, ¿no? Ya, a ver, yo pienso que yo, por como soy, prefiero que me dejen, pero porque no te queda otra. No lo has decidido tú. No tengo que llevar esa responsabilidad. ¿En mi vida? No, no, pero no has decidido otra cosa. Tú, 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 quieres, queriendo dejar la relación que se ocupe otro. Sí. Eso es otra cosa. Eso es pasotismo. Pero, claro. Eso se llama miedo al conflicto y poca autoestima, ¿vale? Pero estoy trabajando en ello, lo juro. Pero tiramos por esto, que si te dejan, tú no querías. Dejar la relación es mucho más horrible. Ya, es verdad que si tú quieres dejarlo, en realidad debería ser más fácil, ¿no? Entre comillas, dejar una relación porque ya no hay ese cariño y tú tienes claro que quieres dejarlo. Pero es verdad que a veces digo, uf. Asterisco. Asterisco, asterisco. Gato, yo aquí vengo a hacer anotaciones. Me gusta, me gusta. Esto es como el bar. Lo saco el bar. O sea, se puede y hay quien, muchas personas, de hecho, dejan una relación aun queriendo a la otra persona. Y esto es más difícil aún, ¿eh? Yo creo que se sufre mucho, mucho, mucho. O sea, en un sentido en el que sigues queriendo a esa persona, pero igual ya no estás enamorada o te has dado cuenta que no quieres por X razón estar con esa persona. No puedes dejar de querer de la noche a la mañana. O sí. Estás enamorada, pero has identificado que tu relación es una caca de la vaca, súper tóxica, súper dependiente y dices, tengo que hacer caso a la razón y dejar a un lado el corazón. Y entonces decido dejarlo. Y esa es dura. Y hacer un pareado. ¿Ves? Es verdad. Prefiero que me dejen. En conclusión, mira. En conclusión, así no tengo que tomar igual a la decisión, no es fácil. Bueno, ¿queréis decir algo más antes de pasar al consultorio contento? Ya me he rayado, yo ya pensaba en mi mala ruleta. ¿Queréis decir algo más antes de pasar al consultorio contento? Vamos al consultorio contento. Este consultorio contento en el que nos mandáis vuestras dudas y aquí las solucionamos. Tienes que mandarlas a mi WhatsApp, que es el más 34 722 436960. Así que vamos ahora con la dudita que nos ha llegado. Ah, importante, quería yo decir hoy, hay muchas, hay algunos que nos habréis mandado vuestras dudas al consultorio y que no las hemos contestado porque no nos han dado los episodios. Pero a todas os escuchamos, a todas os contesto que yo lo he recibido y nos ir poniendo. Todas, sí, vamos a ir poniéndolo. Lo digo porque habrá quien diga, jope, la mía no ha salido. Y es porque no nos ha dado tiempo. Así que vamos allá. Hola chicas, tengo una duda para el consultorio contento. Quería consultaros acerca de la proctalgia fugax. Es algo que parece ser que es bastante habitual, pero no se sabe mucho. Desde luego yo los médicos a los que he preguntado no me han podido ofrecer mucha información ni mucho menos soluciones. Y bueno, es un dolor muy, muy agudo. En algunas ocasiones a mí me ha podido durar hasta media hora el episodio. Y no tengo ninguna posibilidad de, bueno, vamos, que lo único que puedo hacer es intentar relajarme. Puedo aparecer después de mantener relaciones sexuales con mi pareja o conmigo misma o mientras voy andando por la calle. Quiero decir, es bastante aleatorio. Y mi madre lo tenía, en fin, tengo amigas a las que también les ha pasado y cuando intento investigar en internet casi todo lo que aparece es, bueno, pues relativo a hombres y cero soluciones. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor vosotras podríais decirme algo más o, bueno, no lo sé. En cualquier caso, muchísimas gracias y muchas gracias por vuestro programa, que es muy guay. Un besito. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu duda con el consultorio Contento. Muchas gracias. Y el, a ver, Proxtalcia... Yo no tengo ni idea, obviamente. ¿Qué sucede con esto? Me parecía interesante este audio porque la verdad es que yo tampoco sé lo que es. O sea, yo tampoco sabía lo que era, ¿vale? Vale. Pero me parece que, bueno, me parece no. Bueno, existen un montón de cosas que nos competen a las mujeres que no están estudiadas. Hay un androcentrismo médico, hay una falta de investigación con respecto a las enfermedades que nos afectan exclusivamente a las mujeres. Y, bueno, y aún así también hay muchas cosas en medicina que están infradiagnosticadas. Entonces, yo lo he buscado, voy a contar lo que es, ¿vale? Lo que es según Wikipedia, ¿sabes? Pues... Proctalgia... No. Sí, Proctalgia fugaz es un espasmo del esfínter anal que causa dolor episodico intenso. Suele ocurrir durante el sueño y el dolor. Puede durar desde menos de un minuto hasta, como nos contaba esta compañera, más de media hora. Dice, la mayoría de los pacientes afectados sufren menos de seis episodios por año y pueden pasar muchos meses sin sufrir uno. Y además cuenta que hay como que es un dolor muy intenso y que en el caso de tener pene a veces va acompañado como erección del pene. Entonces, mi recomendación para esto es la siguiente. Yo padezco una enfermedad también muy infradiagnosticada, solamente como afecta casi exclusivamente a las mujeres, me ha costado mucho encontrar diagnóstico. Entonces, entiendo lo que es esto, como de que te pase algo y parece que te lo estés inventando, ¿no? Además, el dolor, cuando uno tiene una manifestación física, lo que te está pasando, el dolor no se ve. Entonces, parece que estés loca, que te lo estés inventando y es muy frustrante. Muchas veces es mejor tener un diagnóstico, aunque no sea el mejor, pero tener un diagnóstico, ¿no? Saber qué es lo que te pasa. Entonces, con esto decir, yo lo que recomiendo cuando nos pasa algo de esas circunstancias es el traquear los síntomas. Coger, por ejemplo, esas aplicaciones de la menstruación en la que te aparecen, que te deja poner no solamente cuando te ha venido la regla y cuando se te va y tal, sino que te deja poner. Si has tenido dolor de cabeza, si tienes el pelo graso, si te duelen las lumbares, si te duelen los riñones, si tienes las piernas hinchadas, todo esto para traquearte tú los síntomas. Porque también ocurre algo como con el dolor, que es que luego a veces se te olvida. Y luego llegas a la consulta y cuando tienes el profesional delante, si en ese momento te encuentras bien, ya es como, ah, bueno, pues a lo mejor ya no me vuelvo a pasar más. O ya estoy bien. Y claro, como estamos con la sanidad, para cuando te dan cita, pues vete tú a saber. Entonces, para lo más importante, traquearte todos los síntomas y ser tu conocedora de lo que te pasa a ti y a tu cuerpo. Y para que luego ya cuando vayas al profesional, sepa decirle, mira, me pasa todo esto. Y además encontrar conexiones de diferentes cosas. Porque hay muchas veces que hay enfermedades como el sistema nervioso, que es mi caso, que hay cosas que parece que no tienen nada que ver entre sí. Y luego resulta que sí. Pero claro, a ti no se te ocurre contarle a la reumatóloga algo que consideras que es de digestivo o de ergóloga. Entonces, para que puedan hacer como un cuadro completo, tú registrarlo todo. Y luego buscar de forma incansable médico, sabiendo que no te lo estás inventando, que no eres tú, que efectivamente hay un androcentrismo en todo lo que tiene que ver con la medicina y que no estás sola. Seguro que hay un montón de personas que les pasa lo mismo. Y por nuestra parte, al menos, contarlo. Porque quizás ahora hay alguien que lo haya escuchado que diga, mira, pues a mí esto es lo que me pasa a mí. Claro, es verdad. Y ahora sabes el nombre o, pues mira, podéis hablar. Sí, claro, entonces con estas cosas os lo podéis contar. Hay, por ejemplo, muchas cosas que me llaman mucho la atención de mujeres que tienen problemas en la vulva y que en el ginecólogo no se lo detectan. Y muchas tienen que ver con dermatología. Eso, que lo sepáis, chicas. Que si ves que te está picando el coño y no te da solución, vete a la dermatóloga. Muy bien. Pues qué guay, pues con esos consejos vamos a pasar a la ruleta de las preguntas. Vamos. Vamos, María. Esta sección invadimos un poco tu privacidad, pero tú decides hasta dónde quieres preguntar. O sea, me refiero. Hasta dónde quieres llegar. Claro. Te puede llegar el sol... Vamos. Te toca una pregunta y tú dices, venga, esta la contesto o esta voy a pasarla. Pero si tú quieres la rienda suelta, no te cortes. Te doy nombre, vale. Dale. A ver si me la voy a cargar. No, hombre, no. ¿Qué te ha salido? A ver. Tres imprescindibles en el sexo. ¡Chan, chan! Bueno. Mira, yo diría comunicación. Vale. Eso lo primero. Muy bien. Empatía. Vale, muy bien. Os esperabais cosas más guarrillas. No, 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 no. Todavía te queda una. Y de repente una postura, ¿no? Y cuando me la metes hasta la garganta. Bueno. Y voy a decir mucha estimulación del cuerpo entero. No solamente de los genitales, sino de todo el cuerpo. Que al final todo el cuerpo también forma parte del mapa aerógeno. Y es importante no olvidarnos de que está ahí. A mí me encanta la frase esta de la piel es la zona aerógena más grande del cuerpo. Sí, ¿verdad? Es que me encanta. Desde que la escuché es como que la veo en todos lados. Pero sí, sí, estoy muy de acuerdo. Pues nada, dale a otra. Otra vez, venga. Algo de lo que te avergonzabas, pero ya no. Uh, a esa le gusta salir esa pregunta. A algunas que tienen más creencia. Esa está repes seguro. Por eso sabe más. Pues mira, yo cuando era pequeña me avergonzaba mucho de ser friki. Entiéndase friki como persona a la que le gustaba en aquel entonces El Señor de los Anillos, Harry Potter, ¿no? Porque como no estaba de moda, a nadie le gustaba, pues yo me sentía súper rara y súper diferente y me avergonzaba mucho. Entonces era algo que no contaba. Y ahora que ya me he hecho mayor, es una cosa que me la pela. O sea, pero ya no solamente ser friki o no ser friki. Quiero decir, cualquier cosa que a mí me guste, que a mí me haga sentir bien y que la gente no lo entienda o no lo comparta, pero yo sepa que no hace daño a nadie, que no me hace daño a mí y que es una cosa sana, o sea, me la pela lo que opinen los demás. Ay, qué maravilla. La verdad, yo creo que eso con la edad a mí también me ha pasado, pero según he ido creciendo. Como que digas, ay, pues si esto me gusta lo voy a llevar al extremo, si es que qué más da, a mí por eso me encantan las Swifties. Yo soy defensora de las Swifties. Las Swifties en paz. Cómo he disfrutado, cómo he disfrutado de las calles llenas de purpurina. Claro. De chicas con lentejuelas, con los gorros, el gorro cowboy, con las plumas. Qué guay. Cómo lo he gozado. Claro. Qué guay. Y cuánto ojito ha despertado, cosa que no entiendo, la verdad. Eso es, es como, de verdad, te provoca odio que a una chica les guste un montón de gente y se sientan cómodas y acompañadas y de repente van con purpurina. Chico, de verdad. Es que encima suerte que sea como todavía más gratificante, que me haya petado tanto, ¿verdad? Yo soy fan de las Swifties, sobre todo. Estoy igual. ¿Quieres darle una más? Venga. Venga, una más, una más. Otra de la... ¿Ves? Es que tiene que estar rep. Es que le gusta... No, no, no está rep, te lo juro. Le gusta salir. Le gusta salir. Sigo, o sea, le doy otra vez. Sí, sí. A ver. Tú, mayor, antimorbo. Eso me gusta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos. Que no lea y que no sepa escribir. Vamos. Que no sepa escribir, en plan, que no sepa escribir literal o que no sepa escribir cosas que tenga faltas en WhatsApp. No, no, que escriba, claro, que escriba por qué XQ. Vamos a ver, ¿qué te cobran por poner más letras, tira? Bueno, te hallado eso. XQ, no, que sé, pero SQ, sí. Y de es que, sí. ¿Es que? ¿Ese Q? Sí. ¡Hala! No me había fijado. Sí, algo así. Bueno, el que, dejar solo la Q, sí lo hago. O sea, que no escriba todas las palabras o que escriba mal y que no lea nada. Y que no lea. Claro, es que además van de la mano. Hombre, la verdad que sí. ¿Tú lees mucho? Zorras. Yo sé que es porque, Paula, diría que porque escribes tanto que tienes que acortar por algún lado. Pues sí. Yo una vez tengo que decir, perdón, que te he interrumpido, que en un examen de matemáticas le di cero importancia a escribir bien porque pensaba que lo importante eran los números y me suspendieron el examen por no escribir bien. Cuando me ponía solución, ¿por qué? Y yo ponía, pues porque X igual, y el porque le ponía XQ. Y me suspendieron el examen por eso. ¡Hala! Claro, y se lo ves diciendo, a ver, aquí, mira, el profesor como tú ahora. Sí. Yo soy ya esa ahora mismo. Y bueno, en mi defensa, es que cuando escribo todavía hay que apreciarlo porque yo mando audios como una loca. Yo mando podcast. Y también hago la de narrar y que lo escriba. Es claro, cuando yo narro y lo escribe el móvil. Escribe mal. No, no, escribe bien. Entonces, si hay una Q es porque estoy yo poniendo fuerza y escribiendo yo a manita. Ah, guau. Hay que valorarlo entonces. Bueno, María, pues con esto hemos llegado al final. Hay una última pregunta que hacemos a todos los invitados, que es, ¿cuál ha sido tu cita? ¿Puede ser más memorable, rollo más bonita, que tú más recuerdes, o puede ser tu peor cita, tu mayor fail? ¿Cita o relación sexual? Lo que tú quieras. Yo es que las malas las olvido, para siempre. Sí, sí, mi mecanismo de defensa lo borra y dice esto. Por supervivencia. Buena, pero graciosa. Buena, mira, yo, yo voy a barrer para casa. Para mí, todas las que he tenido con Alberto han sido buenísimas. ¡Oh, Alberto! Y siempre recordaré la primera cita, que os vais a reír porque no fue nada fuera de lo normal. Y además es que el libro la recordamos un montón, porque nos hace mucha gracia. Fue en un cien montaditos. ¡Qué monos! Que me pareció como en ese momento en plan, ah, Dios mío, bueno, vale, pero él me gustó tanto que a pesar de escuchar por el micro, Alberto, por favor, Jaime, por favor, ¿sabes? Yo estaba tan en sí misma en la conversación con él que lo vi maravilloso. O sea, que estabas tan concentrada ahí que ni el cien montaditos y lo que conlleva te molestó. No, no, en absoluto, me lo pasé pipa. Tía, pensaba que esto iba a desembocar, pensaba que estábamos hablando no de primera cita, sino de primera vez y estaba pensando en el baño, el cien montaditos. Dios me libre. Pero deja, a pesar de escuchar, Juan, por favor. Tú puedes concentrar. Oye, pues nos alegramos muchísimo de esa relación tan preciosa, tan bonita, de lo que os viene ahora, ¿no? O sea, futuros papis a los dos. En la buena. Ya, ya os contaremos. Y nada, hemos llegado al final. Gracias por venir. A vosotras. De parte de nuestra tienda, bueno, nuestra tienda, la tienda erótica de Malasaña, la mejor, Liz Store, venid a vernos y, bueno, a ver la tienda, por supuesto. Y estos regalos son para ti, de parte de Liz Store. Oye, muchas gracias, chicas. Para que lo disfrutéis. Y gracias por venir. Seguida María Esclapez, leed sus libros y nada, que nos vemos en 15 días. Gracias a todas. Mua. 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 Mua.